Bueno, hablamos del índice de pobreza que ayer fue presentado por el presidente de la nación. Según indican los datos del INDEC, o sea del gobierno nacional, ha descendido la pobreza en el país comparado incluso con el año 2017. 5 puntos en un promedio general y en Rosario, aparentemente, según estos datos más aún, descendió un 6,5%. Bueno, claro, son los datos del INDEC, los registros que toma el gobierno nacional con distintas variables. Aquí, en la realidad, muchos indican que no es cierto. Que la pobreza no ha descendido. Y hablan de distintas ONG, incluso muchas que trabajan en los barrios más necesitados. El presidente Mauricio Macri anunció que la pobreza bajó al 25,7% en el país y al 19,8% en el Gran Rosario. Las cifras difundidas a través del INDEC corresponden al segundo semestre del 2017. Desde la asociación Padre Mujica, critican la frialdad de las cifras y aseguran que no se condice con la realidad que viven las familias en los barrios rosarinos. La primera reflexión cuando te presentan estadísticas, vos estás pensando sobre la pobreza, hablamos, ¿verdad? Vos estás pensando en el hombre pobre, el pibe pobre. Y ahí la estadística se licúa. ¿Por qué? Porque ves la pobreza encarnada. Y cuando ves la pobreza encarnada en el barrio, de pibes que te piden más trabajo, más comida y hacer algo. Cuando ves las madres desesperadas para llevarlos al comedor. Cuando ves la delincuencia, que a pesar de las estadísticas de los ministros de seguridad, de que baja, aumenta, entonces vos decís, ¿qué está pasando? Las estadísticas no están mostrando la realidad. Yo no soy economista, no soy estadístico, pero evidentemente sí conocemos la realidad. La inflación y la suba de servicios es un combo que ayuda poco a erradicar la pobreza en las zonas más carenciadas de las grandes ciudades. Si me aumenta el transporte, si me aumenta la luz, me aumentan los alimentos en el supermercado. Entonces vos decís, el dólar siempre sube a favor de los precios del supermercado. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo decís que la pobreza no te alcanza para la comida? Lo que antes te alcanzaba, te alcanza cada vez menos. Lejos de ir por el buen camino, las críticas se centran en las políticas económicas que generan cada vez más pobres. Vos tenés que analizar el sistema. Si vos tenés un sistema que se basa en la pobreza del otro, en expropiarle al que menos tiene para darle al que más tiene, es imposible llegar a buen puerto tratando de bajar la pobreza. No, sí, no, no.